¡Suscríbete! Saludos a todos y a todas Nos encontramos en Y tenemos nuevo Codigazo En este nuevo juegazo Vamos a ir a por él Pero como siempre Lo primerísimo de todo Ya sabéis Pegarle vuestro poderosísimo Like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta De Roblox ¿Para qué tío? Pues para que os unáis aquí Con tío El Taza del váter Y nada gente ¿Dónde tenemos que ir a poner Ese super código? Pues fácil y sencillo Porque tenemos que ir A la ruleta de ajustes Que os voy señalando Arriba del todo Al lado del chat Que os señalo Le pinchamos Perfecto Y aquí en ingresa el código Ponemos ese super código Vamos a ir a por él Y os digo Lo que nos van a dar Se viene Bueno y ojo con el Único código que hay New código fácil y sencillo De tres letritas Todas en mayúsculas Y ojo con este Codiguitillo Porque nos van a dar 300 gemazas Así que lo copiamos Y lo reclamamos Ahí está chicos Go 300 gemitas Y nada gente Este ha sido el único código que hay Os quería enseñar el juego Y seguiremos poniendo más códigos En este pedazo de juego Si Si Le pegáis Like Al vídeo Así que nada gente Nos despedimos Con un centro enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderosísimo Like Al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Chao Chao Adiós 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 Adiós